Bueno, bueno chavales, Wambo Mozart 1. Sin palabras chavales, una pasada de proyector. Esto es una pasada. Os invito a que se queden durante todo el vídeo que lo vamos a probar. Os voy a decir todo lo que trae, especificaciones, lo probamos con vídeos de YouTube, lo probamos jugando a la Play 5, incluso al nuevo Spider-Man, Fortnite, GTA, chavales, de todo. Fijaros qué pasada de proyector. Pues bueno chavales, denos por aquí este Wambo Mozart 1 y vamos a abrirlo, vamos a ver qué encontramos por aquí. Bueno, por aquí tenemos ya el librillo de instrucciones donde viene todo detallado. Aquí tenemos ya el proyector que pesa bastante, vamos a ponerlo por aquí al lado. Y lo único que encontramos es el mando y un cable de corriente. No tenemos otro tipo de dispositivo, otro tipo de cable, no tenemos HDMI, no tenemos nada más que el mandito y el cable de corriente. Por aquí tenemos ya el proyector, como digo es bastante, bastante pesado. En la parte delantera podemos encontrar la lente, tenemos también este pequeño sensor que nos servirá para el autoenfoque, botón de encendido en la parte superior y en la parte trasera la entrada del cable de alimentación, ventilaciones para su refrigeración y en la parte superior podemos ver dos entradas para dispositivos USB, solo una conexión HDMI y una entrada ya 3.5 para conectarle cualquier dispositivo como auriculares o salida de audio. Este modelo Mozart 1 tiene un notable brillo de 900 Hansel Lumen y utiliza la tecnología de proyección LCD Pixel Pro 5.0. Según los detalles, la refrigeración está muy cuidada ya que cuenta con un diseño de 3 ventiladores. Además cuenta con un potente sistema de audio, como vemos por aquí, con dos altavoces de 8W cada uno que puede funcionar como un altavoz Bluetooth independiente. Además incluye Android 9 con 2 GB de RAM y Wi-Fi 6. Este dispositivo cuenta con tecnología de proyección LCD LED con una resolución nativa Full HD de 1080p con un contraste de 2.501. Como hemos visto anteriormente, luminosidad de 900 Hansel Lumen. La pantalla recomendada que nos dice fabricante pues sería una dimensiones de entre 55 y 120 pulgadas aunque notablemente esto va a llegar a muchas más pulgadas. Y nos aconsejan que esté situado entre 1.5 y 4 metros y además gracias a su sensor pues vamos a contar con autofocus que esto va a ayudar bastante a la hora de enfocarse de forma automática. Tiene soporte HDR10 con 2 GB de RAM, 32 GB de memoria, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0. Como os decía, bastante pesado ya que pesa 3,560 kg y las dimensiones son 176 mm x 209 x 223. La verdad es que es bastante, bastante pesado. En la parte inferior podemos encontrar una pequeña pestañita que serviría para elevar nuestros dispositivos. Lo malo de esto es que solamente tendríamos dos posturas para elevarlo. Sin embargo, hay otro dispositivo pues que tiene aquí un tornillito donde podemos elegir la altura. Y como vemos, en la parte inferior pues no tenemos ningún tipo de soporte para ponerlo, ningún trípode ni ningún soporte para la pared. También me gustaría comentaros que este producto es Netflix L3. ¿Qué significa esto? Pues que solo va a admitir resolución viendo Netflix a 480p. Quiero que lo tengan en cuenta por si deciden hacerse con uno de estos. Pero eso no quiere decir que otro tipo de dispositivos pues puedan admitir resoluciones de 1080p y 4K. Como por ejemplo conectando una Playstation o una Xbox Series X. La salida HDMI trasera es solamente 1.4 pero bueno, cuenta con un sistema operativo Android 9. Bueno, vamos a pasar a probarlo y os cuento un poquito las cosas que trae por el menú y lo vemos juntos. Bueno chavales, aquí tenemos el proyector y como vemos a simple vista no podemos verlo completamente en esta pantalla. Y una opción muy buena que tiene este proyector, algo que me ha encantado. Fijaros, simplemente dentro de opciones vamos a ver una opción que se llama previsión. Ahora vamos a ver las otras opciones detalladas. Y fijaros chavales, tenemos método de proyección, método frontal, trasero, techo delantero, adquirido tablero de flores. Pero a nosotros lo que nos interesa es esta opción que dice proporción de visualización. Esto pues fijaros chavales, de forma manual nosotros sin tener que mover el proyector hacia adelante y hacia atrás. Pues como vemos ya lo podemos enfocar en la pantalla que estemos usando. La verdad es que es una cosa que a mí personalmente me ha venido bastante bien. Le daremos al botón atrás y aquí tenemos otra opción de 4 trapezoides donde vamos a poder configurar también el ángulo de visión. Puede ser que la pared donde estemos proyectando pues esté un poco daleado o lo que sea. Fijaros chavales de una forma muy sencilla, podemos ir moviendo la pantalla de un lado a otro hasta que se amorde a la pantalla que estemos usando. La verdad es que son opciones bastante buenas que deberían traer todos los proyectores. Seguimos con más opciones de restablecer la tecla. También tenemos las opciones de enfoque de la imagen. Una vez que hemos encuadrado la imagen donde nosotros queremos pues si vemos que no se ve bien del todo pues fijamos. Le damos ahí y gracias a su láser delantero pues se va a intentar de auto enfocar. Simplemente hay que dejarlo hasta que él termine. Y seguimos con más opciones, guía de enfoque automático, movimiento de enfoque activado, por si movemos al proyector, etc. Tenemos montones de opciones, alineación automática y evitación inteligente de obstáculos. También podemos conectarnos de forma inalámbrica. Como vemos yo estoy conectado en mi RAID Wi-Fi. También podemos conectarnos o conectarle un dispositivo Bluetooth. Configuración de idioma. Pues bueno, tenemos aquí varios idiomas. Español, francés, italiano, etc. Configuración general. Pues bueno, tenemos aquí fotos. Vamos a entrar en el modo foto. Tenemos por aquí la temperatura de color y el modo de imagen donde vamos a ver un pequeño vídeo. Podemos configurarlo a nuestro gusto. Del mismo modo podemos configurar el sonido. Sonido de sistema activado, desactivado. También criterio, modo noticia, música, cine. Aquí podemos ajustarlo al modo que más nos guste o que más necesitemos en cada momento. Y aunque ustedes no puedan apreciar aquí directamente en el vídeo la calidad de sonido de este proyector. Solamente quiero que vean la calidad que yo les puedo mostrar. Y fijaros que tenemos una salida de aire en la parte lateral. Que esto nos dará una caja de resonancia bastante buena para este proyector. Es una auténtica maravilla. Configuración de la fuente de entrada. Aquí vamos a poder seleccionar entre el HDMI, que de momento no está conectado. Ahora lo conectaremos. Un USB, por si le queremos poner un USB con películas, fotos o vídeos. Y el canal guía pues Android o HDMI. También vamos a poder gestionar las aplicaciones desde este menú. Tenemos aplicaciones instaladas por defecto. Las podemos ver por aquí. Desde aquí pues podemos nosotros pues, por ejemplo, esta de YouTube. Si la aplicamos le podemos abrir, forza de detección, desinstalar. Vemos el almacenamiento utilizado de cada aplicación. Borrar los datos, caché, etc. Configurar la hora dentro de la opción de tiempo. Fecha de hora automática. Fijaros, ahora mismo estamos pues 26 de octubre de 2023. También tenemos una opción de teclado, por si tenemos algún teclado conectado. Configurar un salvapantallas de 5 minutos, 15 minutos o incluso desactivado. También el puerto de entrada. Fijaros, control HDMI. Si le conectamos cualquier dispositivo, pues por lógica debería de iniciarse. Aquí también tenemos actualización de la red del sistema. Vamos a entrar dentro. Vemos que lo tenemos totalmente actualizado. Y nada, aquí también podemos hacer una actualización local o restablecer todo de fábrica. Y en el modo información, pues tenemos el nombre del proyector, el modo dispositivo, la versión del sistema totalmente actualizado. Tenemos versión Android 9 y la resolución 1920 x 1080, chavales. Y vemos que tenemos un tamaño de DDR de 2 GB, 32 GB de almacenamiento y nada más. Y como en otro tipo de proyectores, pues desde aquí vamos a poder instalar nuevas aplicaciones. Vamos a poder ver las que tenemos instaladas. Vamos a encontrar las más populares. Y también menú de ajuste que nos lleva directamente al menú de ajuste anterior. Y como no, botón de salida y botón de selección de entrada. Si lo picamos, pues podemos seleccionar entre USB o HDMI. Bueno, vamos a ver la velocidad que tiene. Vamos a ir a la tienda de aplicaciones. Vamos aquí a permitir todo y vamos a descargar cualquier aplicación al azar a ver lo que tarda. Vamos a descargar, por ejemplo, esta de Plex. La obtenemos gratis. Y nada, esperamos un poquito que son 138,79 MB. Como vemos, pues va bastante rápido. Y como vemos, de una forma muy sencilla hemos instalado esta aplicación. Y os voy a poner, por ejemplo, la película de Transformers. Nada, unos segunditos al principio para que vean la calidad que tiene. Deciros que no estamos en una pantalla muy grande. Creo que unas 75, 80 pulgadas. Esto admite mucho más pulgadas. Pero bueno, simplemente es una muestra para que vean. No interesaba solo nuestro planeta. Quería nuestra mejor tecnología. Y mandó a su esbirro más fuerte para llevársela. No se me ocurre un lugar mejor para enterrarte. Y ahora, chavales, os voy a poner un vídeo 1080p 60fps para que vean más o menos cómo se ve. Pero repito que no lo van a poder apreciar directamente como lo estoy viendo yo. Pero bueno, al menos hacen una idea. Bueno, chavales. Por aquí tenemos ya PlayStation 5 y para que vean la calidad de vídeo que tenemos. Nos vamos a venir aquí a la poción de ajuste. Nos vamos a venir a pantalla y vídeo. Y van a ver ustedes salida de vídeo. Señal de salida de vídeo actual que nos estaría dando 1920x1080 a 60. Es un formato de color RGB. HDSP 1.4. Y luego vamos a hacer, pues, no sé, iniciar alguna partidita. Como no, vamos a probar el nuevo Spider-Man 2. A ver cómo se ve en este pedazo del proyector. Pero antes de nada, fijaros, una opción muy buena que tenemos en el propio mando es la opción de enfoque manual. Independientemente de las opciones que tengamos en el propio proyector, desde la opción izquierda del mando, de uno de los botones. Pues fijaros, si queremos hacer ese pequeño enfoque, que veamos nosotros que perdemos un poquito de calidad o que queremos un poquito más de enfoque. Fijaros, ahí simplemente lo ponemos. Y ya está, ya estaremos listos para jugar, chavales. Y ya está, ya está, ya está. Bueno, chavales, después de probar un poquito de Spider-Man 2, la verdad es que se ve bastante bien. Lógicamente no estamos usando la mejor calidad posible, ni tampoco un fondo blanco, simplemente hay la pantalla. Nada, os quiero mostrar un poquito también de GTA de 20 para que ustedes prueben cómo se ve. Así que nada, le doy un poquito y ustedes deciden. Vamos al lío. Bueno, ya por último, chavales. Es un poquito de Fortnite para que vean todo tipo de juegos. Así que nada, venga, vamos al lío. Así que nada, chavales, recuerden One Bomb Mozart 1. Una pasada, suena que te cagas y se ve que te caga. O sea, una pasada total. Todo en el primer comentario fijado. Aprovecha, o sea, que es una maravilla. Estoy enamorado. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.